Y siempre mirándolo todo, la curiosidad, un universo fascinante, un universo que desde la tranquilidad de las altas cumpres, conduce al pequeño macho Montés a ir conociendo también a los miembros de su especie. La ley básica en el mundo en que vivimos, comer y no ser comida. La ley básica en el mundo en el mundo en el mundo en el mundo. Me he dado cuenta que tener un plato caliente en la mesa en la hora de comer no todo el mundo lo tiene. Y esto es grave. Esto se tendrían que dar cuenta los políticos que en vez de pensar en el IBEX y en la prima de riesgo hay que pensar que todo el mundo tenga que comer y tenga un sitio para vivir dignamente. Empezamos un grupo de seis familias a buscar lugares donde vivir y yo creo que un poco al inicio con una visión utópica de vamos a buscar un sitio que estuviera apartado, que queremos hacernos todo y tú vas a hacer el pan y yo voy a hacer la cerveza. Para mí los proyectos no fracasan porque las plantas dejen de crecer, fracasan porque las personas no estamos acostumbrados a comunicarnos. Cuando cambias de vida tienes que hacer el esfuerzo, aunque parezca un poco surrealista, pero tienes que hacer el esfuerzo de disfrutar cada momento que estés viviendo. Si estás en el futuro o estás en el pasado, vas a sufrir. No sabía hacerme una casa, no sabía guardar una semilla de un año para otro, no sabía hacer el plantel. Es una muy buena oportunidad ese camino hasta llegar al sitio, de ir aprendiendo todo aquello que te apetezca y que te apasione. Para mí la permacultura es sensatez, no es más que eso. Cuida la tierra, cuida a las personas y le parte el trabajo y los excedentes. Nos gusta explicar lo que vamos aprendiendo y aprender montando aquí las formaciones, que también es una trampa nuestra. Ha habido muchos cambios y ahora creemos que empezamos a tener un poco de… podemos explicar quiénes somos y qué hacemos aquí. Pues estamos en Las Viñas, que es una masía que está en el Llusanés. Que viene a ser entre Girona y Barcelona. Tiene unas 25 hectáreas, 6 de pasto. Los inicios de esta casa nos han dicho que están alrededor del año 1300 y es una finca que tenía, bueno, tenía viña, tenía muchos animales, hay un molino abajo con lo cual también trabajaban y se hacían su propia harina. La gente para llegar aquí y estar siempre aquí quería decir que aquí tenían que tener una autosuficiencia bastante grande para poder vivir aquí. Y empezamos este proyecto, un proyecto de permacultura y vida comunitaria hace 3 años. Fue muy difícil encontrar porque tenemos un gran factor limitante que era la proximidad con la familia. Cuatro años estuvimos antes buscando casa por todas partes. Las primeras reuniones éramos 6 familias y con mucha fuerza y con muchas ganas. Y cuando llegamos aquí ya solo éramos 2 familias. Cuando nos pusimos la venda en los ojos y todo el mundo nos decía, estáis locos, lo estábamos. Y es verdad. Y han habido momentos muy duros de crisis personales entre la gente que estábamos aquí. Hemos cambiado de gente. Fue ahora viéndolo hacia atrás veo que fue un horror la manera en que lo hicimos. Creo que las cosas tienen que estar muy bien escritas. Nos dimos cuenta de que vivir en comunidad, vivir en el campo requería mucha energía, sobre todo mucho trabajo personal y no todos estamos dispuestos a hacerlo en el mismo momento. Hemos pasado mucho frío, hemos currado muchísimas horas físicamente. Lo que tenemos la suerte es que a todos nos gusta mucho trabajar físicamente. Y creo que lo importante lo que te tiene que unir es esa meta holística, esa visión. Tú cómo te ves de aquí 20 años, cómo será tu vida cuando te levantes por la mañana. Y dónde estarás, dónde estarán tus nietos y tus nietas y qué estás oliendo, qué estás escuchando. Eso creo que es muy importante compartirlo con la gente que se complementa en ese proyecto. Sí, yo soy de Barcelona, vengo de familia, si me escuchan se van a enfadar, pero un poco burgueses. No mucho, pero mis abuelos eran bastante pobres y ganaron mucho dinero muy rápido. Entonces decidieron vivir bien, cosa que ha pasado factura a sus hijos bastante porque no lo han llevado muy bien a mi modo de pensar. Y luego yo viví un poco en una burbuja de las cosas son fáciles, de las cosas van bien. Hasta que fui a la universidad y allí me metí una hostia importante y empecé a plantearme que realmente lo que había vivido yo no era lo común. Anticapitalista, antipatriarcal, anti todo, anti, anti, hasta que me quedé embarazada y de pronto dije, bueno, quizá que empecemos a crear algo en lugar de estar destruyendo siempre. Que no digo que no sea necesario, para construir se tiene que destruir, pero yo creo que llegué a un punto en que ya no me servía el tema de destruir, que necesitaba crear. Se me giró todo y dije, vale, tengo que reaprender todo. Y empecé a empoderarme un poquito de muchos temas, de la alimentación, de la educación y un tema que me apasionó fue la salud. Tengo un hijo de 8 y una hija de 6. Bueno, la primera vez que tuvo una erupción dije, vaya, no sé qué hacer, no tengo ni idea de qué se tiene que hacer. Y empecé, en el verger de las hadas, empecé a formarme con Adalú, que es también una bruja. En reflexología, en plantas medicinales, hice fitoterapia y terapia gestal. Y con Sergi decidimos empezar a bucear por donde queríamos ir, porque, claro, desde la ciudad se idealizan las cosas, pero tampoco no sabes muy bien qué quieres, ¿no? Es un poco, todavía estábamos en el, eso no lo quiero, pero qué quiero, ¿no? Yo me cría en Barcelona y, de hecho, mis estudios tienen que ver más con la publicidad y la ingeniería relacionada con los ordenadores. Yo tenía una empresa de publicidad interactiva y luego tenía pequeñas empresitas que se dedicaban a distintos sectores, como venta de caballos o piezas de coche o demás. A mí el cambio me surge de una emoción, no de una necesidad, porque creía tener todas mis necesidades cubiertas. Uff, se me pone la piel de gallina porque lo recuerdo como una época, como un momento que puedo visualizar mucho, que es doloroso. Tanto que cuando veo la necesidad de cambiar de vida me pongo muy enfermo, me empiezan a doler las muelas del juicio, me pongo a 40 de fiebre. Y ahí es donde empieza un proceso de decir, vale, tengo que tomar una decisión y pasa por dejar todo lo que ya he conocido y toda como mi zona de confort. Ese sentimiento de decir, la vida en realidad es otra cosa. A mí es lo que me llegó y lo que me llega al día de hoy. Pues el amor por las semillas también fue algo muy relacionado con la pequeña observación. Para mí el tema de hacer la semilla y hacer tu propia planta, además de un tema puramente productivo, de que la planta está más sana, no tiene tantos problemas, no hay plagas y demás, hay un tema de que es absolutamente increíble. Cuando tienes una semilla que está 20 años, eso parece que está inerte y de repente le pones tierra, le pones agua y de allí sale una vida. Y al final lo que te das cuenta es que las plantas, a medida que tú vas conociendo tus semillas y las vas sembrando y les das aquello que necesitan, cada vez las acostumbras a tu clima, lo que es relacionado con la epigenética y cómo cada vez esa planta está mejor en tu terreno, en tu zona climática. Las semillas con las que más disfruto son las albahacas, porque son muy complicadas de que no se hibriden entre ellas, con lo cual hay que hacer muy buen diseño y luego es que me encantan en infusión y en ensalada y crudas y hay de color más rojo, de color negro, de color más grisáceo. Yo hace tiempo que los conozco a dos de los integrantes del proyecto, que son Sergi y Ariana, pero en serio, en serio, hace meses. De Vic, una ciudad pequeña, pero sí de ciudad. Mi curro era, y es, porque aún sigo trabajando, es un clasificador de pieles en bruto, que es un trabajo, pues, un poco sacrificado, porque tienes que viajar todas las semanas e ir a muchos sitios del mundo, Sudamérica, en China... Y un día, pues, decides con la pareja que no estás bien en la ciudad, que hay algo que no te une a ello y que necesitas más espacio. Creo que fue cuando tuve los hijos. El primer hijo me hizo cambiar mucho la manera de consumir, la manera de ver el mundo, criticarlo un poco y no estar conforme con lo que tenemos. Gracias a ellos, y un poco lo hacemos para ellos también. Como quiero devolver todos los corderos, todas las pieles que he visto, quiero devolverlo haciendo mi propio rebaño de ovejas. Ser pastor, y con mucha honra. Sí, muchas veces decimos con Sergi que ojalá hubiéramos hecho este cambio de chip un par de años antes de tener a nuestros hijos, pero no fue así, entonces tuvimos que adaptarnos a lo que había. Y nuestros hijos son nuestros maestros, entonces, sin ellos seguro que no hubiéramos hecho nada de lo que hemos hecho. Y creo que gracias a ellos, además, estamos sanos los dos, porque nos hacen parar, porque tenemos tanta energía que si no tuviéramos un motivo para parar estaríamos todo el rato trabajando, trabajando. Cuando estás puesto en una vorágine de un proyecto así, tan grande, o que en ciertos momentos coge mucha velocidad, es complicada y tienes que intentar poner el freno y poder mirar y darle la atención, porque en el fondo lo que tienes que recordarte es que, en mi caso, esto no creo que lo haga tanto por mí, sino por ellos y por las generaciones que vendrán. Es otra vez lo mismo, ¿no? Si tú tienes tus horas de trabajo y tus horas con tus hijos, eso es una lucha, pero a muerte con las horas, con las necesidades de uno y de otro. Si tú vives con tus hijos y ya está, vives, pues los integras en tu vida. Cada día quieren ver las ovejas y los ponis y darles de comer a los animales. Para ellos es más un juego que un modo de vida. Entonces, para mí, la huerta tiene que ser un juego y plantar un árbol es divertido y buscar espacios donde los mayores puedan trabajar, pero los niños puedan estar jugando al mismo tiempo y estén cerca. Tenemos zonas de juego al lado de la mayor parte de zonas productivas o de trabajo para que ellos puedan disfrutarlo. A veces una zona de juego es una madera al lado de dos árboles con dos cuerdas colgadas en un árbol, pero es ya algo que te da mucha seguridad. Hasta el momento no podemos vivir de lo que se genera en la casa y entonces tenemos unas cuantas horas acordadas que se tienen que generar, de dinero que se tienen que generar fuera y traer al proyecto. Empezamos aplicando una fraternidad económica donde todo el mundo ponía el dinero en la misma cuenta y lo repartíamos según nuestras necesidades, no según lo que aportábamos. Y ahora estamos en un periodo de transición donde cada uno tiene que trabajar unas horas fuera, unas horas dentro y aportar según su trabajo fuera o dentro. La idea es que todo el mundo participe de las dos economías, de la economía más real, productiva, de la finca de plantar, mover piedras, hacer leña y de su otra parte más externa de cómo ganarse la vida. La idea nuestra será trabajar con el ganado, vender con los corderos, vender la lana, vender las pieles y luego queremos hacer un proyecto de turismo regenerativo. Voy a hacer masajes, tengo un centro en una pequeña urbe de aquí cerca y también me viene gente aquí. Voy haciendo trabajos que tienen que ver con las nuevas tecnologías. Intenté rehuir de ello y me di cuenta que era algo que yo sí podía seguir ofreciendo y lo que tenía que cambiar un poco era mi perspectiva. Yo ahora puedo trabajar desde casa pero sobre todo buscando a personas que tengan, yo lo llamo, proyectos que mejoren el mundo. Me gusta trabajar con gente que también esté haciendo cooperativas, asociaciones, pequeños productores. Ven con una idea de cómo vas a generar este dinero tú porque si no, no va a funcionar. Entonces, si tú vienes aquí con tu idea y de tu idea yo soy tu ayudante y de mi idea tú eres mi ayudante, entonces todo fluye mejor. Empecé a hacer permacultura pero no sabía básicamente lo que era permacultura y lo dejaba crecer todo. Y claro, ahí no salía, no producía nada. Como concepto me llega en un curso muy concreto con Darren Doherty en el parque agrario del Bajo Ubregat. Fue como un amor de decir, ahora veo a alguien que lo ordena para que pueda juntar todas esas piezas. Entonces hemos diseñado toda la finca, estamos diseñándola para que sea fácil. Yo digo que la permacultura hace que las cosas sean más fáciles, no más difíciles, que a veces tendemos a ponernos las cosas más difíciles. Bueno, hay tres éticas muy claras que son cuida la tierra en todas sus formas de expresión, cuida a las personas, que aquí tiene un peso muy grande porque al final es un proyecto basado más en las personas que en otras cosas. Y el otro es reparte el trabajo y los excedentes, algo también lógico, no vas a trabajar en algo que no te dé un rendimiento visto desde el punto de vista que quieras. Pero es importante recordar, ese cuida a las personas, porque la primera persona que tienes que cuidar y a quien tienes que querer máximo es a ti mismo. La naturaleza no tolera los excesos y estando en una zona que se matan de 30 a 50 mil cerdos diarios, eso es un gran exceso. Las aguas subterráneas están un poco nitrificadas. Teóricamente sobre el papel, sobre las leyes todo es correcto, pero la realidad es que aquí en esta zona toda la gente ya no puede ir a las fuentes a beber agua. Lo que tenemos que trabajar mucho es en hacer muchas balsas para aprovechar el agua que nos cae en invierno y otoño y un poco la primavera. En verano a lo mejor llegamos tres días a lo que es la huerta, porque estamos acostumbrando a las plantas a vivir con poca agua, ya que creemos que estamos en una zona de poca agua y cada vez habrá menos. En cualquier caso, hay muchas estrategias para retener el agua en el suelo, esa humedad, con abonos verdes, con acolchados, con... Bueno, hay muchas maneras de retenerlo, con la distancia entre plantas. Entonces, las plantas tienen poca agua directa, pero tienen mucha más calidad de suelo, que eso es al principal lo que necesitas. Cuando tú tienes un suelo malo, tienes que regar más, porque tu suelo no tiene capacidad para retener ese agua. Cuando tú trabajas el suelo, el suelo cada vez tiene más capacidad de retener el agua y entonces luego la pone a disposición a las plantas. Además, tienes que pensar cuando riegas, empiezas a lavar el suelo, con lo cual, o riegas mucho o tienes que regar poquito a poquito. Había mirado muchas cosas de lo que era autosuficiencia, de lo que venía a ser la resiliencia, la vida en el campo, que creo que también causan mucho dolor esos libros, por ejemplo, el de John Seymour, que él no explica la cantidad de horas que se dedica a la finca y que en realidad él vive de vender los libros. Mi idea antes de venir aquí era la autosuficiencia y viniendo aquí me he dado cuenta que es muy difícil. Es duro darte cuenta de tus necesidades reales y diferenciarlas de aquellas que no lo son. Porque irte al campo a tener una pequeña huerta no te está haciendo reducir tus necesidades. En realidad la mayoría de proyectos que conocemos no hacen la base de su alimentación. No hacen cereales, la mayoría, pocos hacen fruta para todo el año. Creo que tenemos que sacrificar mucho y no sé si nuestra generación está mentalmente preparada para hacerlo. Y sacrificar pequeñas cosas, no es hacer grandes cambios, es el café de la mañana. Ya empezamos con eso todos y hay que sacrificarlo. La autosuficiencia para mí, o sea, yo no deseo la autosuficiencia. Creo que la autosuficiencia te puede alejar de las otras personas, de los demás proyectos. Y yo nunca voy a saber hacer un ordenador, ni creo que pueda hacerme unos pantalones, ni mucho menos unos zapatos. Con lo cual yo ya estaré un poco contento si consigo hacer un poco de soberanía alimentaria. Y si me llego a producir el 50% de las cosas que voy a llegar a comer, para mí sería un gran regalo. Nosotros hablamos más bien de resiliencia en lugar de autosuficiencia porque yo quiero seguir con los vecinos, seguir intercambiando, seguir necesitando e intentar la autosuficiencia se basa en... Habrá un momento en que no vamos a tener necesidades. Yo quiero seguir teniendo necesidades, aceptando que tengo necesidades y pidiendo ayuda, que es muy bonito y es una cosa que nos cuesta un montón pedir ayuda. Entonces, ¿es posible no depender de quién tú no quieres? Yo creo que sí. Pero ¿seguiremos dependiendo de entre nosotros? Ojalá siempre sea así, vaya. Bueno, ¿que son sostenibles las grandes ciudades tal como las conocemos ahora? ¿Está claro que no? No, evidentemente que no. Yo para mí, cuando me preguntan eso, me sale reírme porque es tan evidente ya que no. Hace poquito nos pidieron que fuéramos a hablar al Congreso de Utopías en Madrid y hubo un momento en que nos preguntaron, ¿no? Todos los estudiosos de... Son estudiosos de temas alternativos. Pues... Pues nos preguntaron... ¿Y no creéis que la forma en que vosotros estáis viviendo no es sostenible porque no todo el mundo podría vivir así, no? Y nosotros decimos, ¿y la tuya? ¿Tú crees que todo el mundo podría vivir como estás viviendo tú? A la que les falta una pequeña cosa, la gente ya se volvería medio loca si les bloquearías solo una semana. Está claro que el petróleo se va a acabar, ¿no? Yo creo que todo el mundo no puede vivir en el mundo rural, que las ciudades se tienen que rediseñar, se tienen que volver a pensar y hacer de otra forma, pero que realmente es una fórmula que tiene que existir, la de mucha gente junta y ayudándose entre ellos y evidentemente muy diferente de cómo es ahora, ¿eh? Pero que no cómo se está haciendo, evidentemente, no. Es que no tiene ningún sentido a nivel económico, a nivel social, a nivel de salud mental de la gente. Es que la gente no está bien. La gente viene aquí, todo el mundo nos dice, necesitaba coger aire, necesitaba salir de allí. Oye, pues a ver qué está pasando, ¿no? Vamos a cambiar las cosas. Porque es un cambio muy heavy. Tienes que transformar a mucha gente. Y ya nosotros mismos, bueno, hablando de mí, ya hacer un cambio así me ha supuesto, pues, algo, un paso muy difícil, porque es hacer que todo mi entorno lo entienda y que esté acorde conmigo. Sí, yo creo que da miedo, ¿no? El tema del decrecimiento lo estamos pensando como en vivir peor. Y hasta que no realmente, yo creo que pequeños proyectos como este, como muchos otros que van existiendo, no sean un poco más reales y podamos transmitir que vivimos muy bien, todavía le falta un poquito para entender el concepto de decrecimiento. Además, tendríamos que cambiar la palabra. Porque decrecer es una palabra que suena mal, es fea y no es real. En la naturaleza todo crece y es extremadamente abundante. Un cerezo no da una cereza, da centenares de cerezas. Estoy más de acuerdo en la fraternidad de consumos y de bienes. En eso sí que estoy de acuerdo. Y bueno, eso está muy relacionado con la economía. Actualmente no conocemos una economía que sea respetada por otras, sino crece y no consume, ¿verdad? Estamos consumiendo café ecológico, sí, pero ¿de dónde viene ese café? ¿Quién lo ha producido? Tendríamos que buscar un poco más dentro de nosotros mismos y consumir más conscientemente. El tema no es tanto una certificación, unos sellos, sino acercarnos más al campo y ser partícipes de esa economía. Lo que tendría que ser ir al mercado cada semana y encontrarte con el agricultor. Para mí tienen muchos más sentidos las CSAs o las granjas apoyadas por la comunidad en cuanto hay un compromiso con la familia, con las personas que hacen allí, la gente que hace carne de pasto, de poder ir allí, de ver cómo está el ganado. Y luego vete a otra granja a ver los animales si es que te dejan. Yo he visitado fábricas en China y da miedo cómo están trabajando. Abrían la compuerta y salía el agua de color marrón y se iba todo al río. Pero bueno, esto también lo hemos hecho aquí. Entonces, bueno, es un primer paso. Vamos a dañar menos el medio ambiente, los acuíferos, pues qué bien, mejor. Y luego ya vamos a hacer el siguiente cambio, que es qué estamos cultivando, qué queremos vender, qué queremos ofrecer y sobre todo qué queremos consumir. Tuvimos muchos días de reflexión con mi esposa de irnos solos al monte y ahora que estamos aquí en el proyecto, cada vez lo veo más que mejor acompañado. Tirarse al monte, siempre acompañado. Creo que para mí no tendría sentido irme yo solo. Yo creo que en la vida siempre mejor acompañado que solo, aunque yo siempre, todo el mundo me dice que soy antisocial y que no me gusta estar con gente. Entonces, yo creo que es importante buscarte tus momentos de soledad. Para mí lo principal es formarte. Que se acerquen a la gente del campo, que hay gente muy abierta y que seguro que los va a acoger bien. Y echa una mano, echa relaciones sociales. Mira también cómo te ves tú ante la dificultad con los demás, en el desacuerdo. Creo que es muy importante trabajarse uno mismo. Si tú te planteas un cambio de vida, pero no te has trabajado tus necesidades, vas a pasarlo mal. La idealización de la vida en el campo lleva muchas veces a ese sufrimiento. Tienes que olvidarte de los horarios, de cuándo trabajas y cuándo dejas de trabajar y empezar a que realmente tu vida sea tu trabajo y tu trabajo sea tu vida. Si te sientes que lo que necesitas es conectar, algo tienes que cambiar de donde estás. De aquello que no sepas, aprende. Y sobre todo, ve si eso te gusta. Y antes de irte a hacer una aventura tan grande que te puede cambiar la vida, encuentra pequeños espacios a lo largo del año, no solo en verano, para hacer voluntariados, para acercarte a proyectos. Este proyecto no sería posible sin la ayuda de voluntarios, eso está claro. Hay momentos donde necesitas mucha mano de obra, hay momentos donde tienes que aprender a poner tus límites y decir, ahora no es mi momento, no necesito o no quiero, quiero estar solo. Pero hay otros momentos que es muy bonito recibir energías de fuera, ideas, rápidamente una visión externa te puede dar la solución a algo. Y existen muchas redes a las que nos estamos adhiros y la gente viene aquí y nos puede echar una mano. Y es una manera muy barata de hacerlo. Te implica estar lo que se acuerde, que ya puede ser un mes o puede ser un año. Y ellos te dan de comer, te dan al ojo. Nos gusta llevarlos a sitios, al pueblo, a que conozcan, a que vean nuestro estilo de vida. Y entonces tenemos que hacer ese mínimo de tres semanas, que eso ha llevado que hay voluntarios que se han estado aquí tres meses, seis meses, un mes, otros incluso se han quedado a vivir aquí. Pero me hubiera gustado ir a visitar más proyectos. Esto aún está ahí en el cajón, de ir a visitar proyectos en Francia o más al norte de Europa. Pues la gente, no sé cómo nos encuentran, la verdad eso me sorprende mucho, porque ha venido gente del desierto de Arizona, ha venido gente de la Patagonia, de Chile. Y es muy bonito conocer otras culturas, otras maneras de ver. Y hay un intercambio cultural muy potente, que además te permite practicar idiomas y es una experiencia muy recomendable. Hola, soy Marc Muñoz y quiero ser pastor porque me gustan mucho los animales. Pues yo soy, soy Sergi Caballero y yo me considero que soy un jardinero de hortalizas. ¿Jardinero de hortalizas? Sí, jardinero de hortalizas. Pues yo soy Ariadna y soy madre, principalmente. Me dicen sanadora o bruja. Me gusta más bruja que sanadora, porque sanadora, cada uno tiene que sanarse a él mismo. Me encargo de cuidar las plantas que nos cuidan a nosotros, a los animales y a nuestro huerto. Bueno, hipermacultora. Yo creo que he usado la palabra empoderarse y creo que es lo que estamos haciendo, básicamente. Empoderarnos de nuestras vidas aquí juntitos. ¡Gracias!